Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve más GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros Una opción privada por invitación En el que estamos aquí un montón de amigos Del... Facebook y amigos de amigos de amigos Y así Aquí estamos por ejemplo Johnny Zaragoza Doblete 51, Antonio Cayosa King Sana, el tanto motor que soy yo Mother Killer, The Best Rover 04 Motion 12, Airun que creo que se llama Nuria Que estaba puesto al revés Mariano 5 y David GRS 518 Así que chavales lo que vamos a hacer aquí Es una serie de actividades Para que... bueno para celebrar digamos Las navidades, esta fecha En la que estamos todos supuestamente así En familia y todo eso, digo supuestamente Porque algunos tienen familia y otros pues no tenemos Muchas familias que digamos Así que chavales vamos a hacer una serie de actividades Para ganarse un poquito de dinerito Y sobre todo para divertirnos y celebrar la fiesta Así que chavales en un momentito Nos vemos aquí mismo con unas rampitas que voy a colocar Bueno chavales, pues las rampas que vamos a poner aquí Son así dos verticales, muy parecidas a la de la partida Esta que hay, que es Insurgent contra Rocket o algo así Son dos rampas, una a cada lado En el que hay que intentar subir aquí a esta plataforma Ahí vamos a poner un poquito de dinerito Y los chavales que suban aquí arriba pues se llevarán la recompensa Por esta rampa de aquí simplemente hay que saltar Y llega aquí, es muy fácil Pero por la otra tiene un poquito más de complicación Y es la más divertida Porque en realidad salta Y tiene que intentar caer en esta plataforma de aquí Y subir por esta especie de rampita Y llegar hasta aquí Así que chavales, esto lo vamos a poner en plan De poner dinero aquí arriba Pero en realidad otro día ya lo podemos utilizar en Eso de los roques contra Insurgent Que está tela de guapo Y chavales, aquí van a coger vehículos cualquiera Que tengan ellos mismos Y intentarán llegar arriba Venga chavales, a saltar Bueno, te... Ahí, ahí, ahí Buah, esto va a reventar en esto Eso es lo más Tenéis que intentar caer de pie después Al suelo, si caer en el suelo Pues si no lo reventáis Es que te está buscando desde arriba A la última ¡Qué bien, yo no hice una cosa Que lo consigue! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Uy! 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 Bien, bien La conseguí, la conseguí Sí, 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 la conseguí Hace el primero Hay que mirar la velocidad Pero sí, sí, sí Bien, pues pase... Uy, por poco se cae al final ¡Ja, ja, ja! Que justo le he ido Ya, pues quédate por aquí Vamos a esperar que así llegan los demás Venga A ver, siguiente ¿Quién es este que está ahí arriba? No veo el nombre ¡Uy! 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 Y le vi a otro, 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 otro! Ese pasa de largo, ¿no? Sí, ahí, no, ahí, no, está ahí Venga, ahora, ahora sube por ahí, venga Mira, otro, otro ¿Cómo estuve en los coches de subir? El mochu, mira, que tira Uy, la tira ¡Uy, la tira! ¡Uy! ¡Que la tira! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 El mochu está de lado ahí No puede hacer nada, ¿eh? No puede, no Ni para... Ni para adelante ni para atrás A unos 15, 20 metros Mira, de unos 30 gums Se lo tengo para... Uy, 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 lo posible ¿Cuánto crees que llegó con el autobús? Ah, que no sé si te quiera, ¿eh? Pero yo creo que voy a llegar, eh Voy a intentarlo No, no, no No llegará, no, no ¡Cuidao, cuidao, cuidao! Cuidao, 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 cuidao ¡Que me tiráis, que me tiráis! ¡Voy! 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 El mochile pasa de largo Y... ¡La ha conseguido! No, pero todavía no, ¿eh? Todavía no la ha conseguido Ahora tiene que venir para acá ¡No! No le digas eso antes de poner... ¡Uy! El mochile casi se cae al final del tos Casi se cae al final del tos Y ahí... Motherkiller, el segundo ganador Venga, segundo Pasado de la B, por favor Mira, mira, dos a la B, dos a la B Dos a la B Mira, dos a la B Y nos han llegado ¿Has visto? No, más si se hace ¡Vamos! Hostia Mariano se ha caído Jajajajajaja Se ha caído en el último momento ¡Qué mal! Y... P üzerterتro Wakeich ¡Aua! O anger ANDERSONS muy poco impulso, muy poco impulso, ese ha sido bueno, perfecto, perfecto, ahora ve la segunda parte, hola como era Tatiana, Tania, Tania, uy casi, hola Tania, ¿quien es Tatiana? la hija de zombie, oh tío ha pasado de largo, el coche azul ha pasado de largo tío, no me había fijado el nombre de quien era, no, el killer va a tener una bici, atención de su mochu, mochu, vamos mochu, ahora, ahora, mochu, ahora, vamos, vamos, no la cague ahora, es la segunda vez que cae en la plataforma, y Johnny Zaragoza, ay, Johnny Zaragoza, uy, no, no, no se caiga, 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 zombie, tráete un coche, aquí, venga, vamos, vamos, cuidado, ahora tenéis que tener cuidado con los que, con los que suben, no se va a llegar a chucarse con vosotros, cuidado con los misiles, David, ahí, no los cargue, vale, a ver, mochu, uy, uy, venga, pues ya puedes soltar el coche por ahí y venirte aquí a ver el espectáculo, tercer ganador, mochu, cuarto, airun, llega, huy, 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 huy yoni zaragoza en quinto lugar a que cae Kizana pues venga 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 Kizana Kizanao que parado ha pasado del arco Kizana pobrecito mariano en sexto lugar no? creo no? si ha sido otro cabrón ah entonces fuiste tu doble T Kizanao inclusive el pIND 9 Kizanao mind He perdido la cuenta, no se si era el setT мир que confoque ZOMBI 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 установí jode ahora la segunda parte vaso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Pasa por abajo! ¡Despacio zombi! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Despacio zombi! ¡Despacio! ¡Despacio zombi! ¡Despacio! ¡Despacio zombi! ¡Despacio zombi! ¡Te lo he dicho zombi! ¡Despacio zombi! ¡Y subidlo por el otro lado! ¡Venga! ¡Inténtalo! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado David! ¡Que ahí te atropella! ¡Ojo! ¡Viene uno! ¡Venga! ¡Desde el otro lado! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es más fácil! ¡Es más fácil! ¡Verdad Robert! ¡Verdad Robert! ¡Toga Robert el séptimo creo! ¡Verdad Robert! ¡Despacio zombi! ¡Cuando llegues arriba no aceleres demasiado! ¡Empio tampoco vayas despacio para dejarte caer! ¡A mí está! ¡A ti voy un poquito menos en mitad! ¡Los voces! ¡Pero ve despacio por la rampa! ¡Esa! ¡Hombre! ¡Ahí esta! ¡No! ¡Es que es necesario, que es la puerta! ¡Que jajaja! jajajajajaja ha salutado mucho, doblete no se va oiga zombi, que te estamos esperando oye, donde esta el zombi, hasta aqui, ya a poñeta, no ha dicho nada, se ha quedado callao callosa, solo quedas tu, Antonio bueno chavales aquí tenéis a doblete noel Con zombies, con el trineo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que estamos aquí A ver, deja caer los regalitos Deja caer los regalitos Para los suscriptores Ahí, ahí, dejando caer el regalito Coge los regalitos Uy, se ven chispitas de navidad En el suelo Que guay, tío Cae el dinero con chispitas de navidad ¿Has visto? Baja un poquito Yo que he estado muy alto, no te veo Que he pasado un poquito más rato Bueno, chavales Pues esta Esto es todo lo que queremos enseñar Para que paséis buenas fiestas Nosotros no lo pasamos muy bien Aquí en el GTA, como siempre Y os deseamos Felices fiestas ¡Felices fiestas! ¡Cucorocos! ¡Cucorocos! ¡A disfrutar! Ya no me ve mucho ¡Cucorocos! 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 Lo que pasa es que tendría que ser alguien Que llevase el tracer de Santa Claus Pero bueno, no sé ¡Yo, yo, yo! No, da igual Da igual Tiene puesto uno de... De... No, lo tiene puesto bien Zombie, lo tiene puesto bien También va de... Ayudantes de Papá Noel Eso es Va de los ayudantes gays De Papá Noel ¡Ah lens! ¡A ver! ¡A ver! Siguiendo el zombi hace de Rudolf, zombi hace de Rudolf, Rudolf tiene nombre de gay Ostia es verdad, le esta chupando el culo Que se quema, que se quema, se ha muerto uno Pero quien ha disparado, no disparar, no disparar Bombi ha disparado, que ahora se queda pillado ahi Vale, vale, que guay, no atropella, en camara libre no atropella No atropella es verdad No en camara libre no, claro Vale pues voy a quitar la nieve ya que me esta tocando loco Si no me gusta, a ver, no será de mundo A ver, espera Johnny, que voy a tratar una cosa que va a salir solo para que alguien penecer Oh, no, que descanso Si, si Por eso me gustaba también Es eso, es eso, eso es todo amigos Todo el mundo